Bueno y 55 mil empleos creados pero no permanentes, rumores de una quiebra de una corporación pública y huelgas sorpresivas todas las semanas. Sin duda Puerto Rico se encuentra en un momento crítico económicamente. Con nosotros está Juan Dalmau, quien fuera en las pasadas elecciones el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño y actualmente preside ese partido político. Y me dicen que usted va a estar también tratando, va a aspirar nuevamente a la gobernación. ¿Qué nos cuenta? Vas a hacer maldad de un fin de semana, chica. Bueno, sí, para empezar con la última. Seré candidato a algo sin duda alguna y yo no rehuyo el combate así que yo me siento orgulloso de pertenecer al partido al que pertenezco y las propuestas que hemos hecho con respecto al tema económico, al tema de lo que enfrenta Puerto Rico. Así que, ¿a qué voy a ser candidato? En su momento se sabrá. ¿Esas aspiraciones serían desde ese mismo partido político o habría algún cambio? Muchos se preguntan eso. Sí, no, pero desde el mismo partido político. Yo soy independentista, creo en el partido independentista como un instrumento de cambio social y de aportar al país para los cambios necesarios, particularmente el problema colonial que sufre Puerto Rico. Basado en esa aspiración que usted tuvo durante estas pasadas elecciones y que todavía ese deseo está ahí latente, ¿qué usted hubiese hecho distinto a lo que actualmente está haciendo Alejandro García Padilla desde su administración? Mira, en primer lugar yo hubiese aumentado las fuentes de recaudo imponiendo una contribución no confiscatoria ni penalizante a la repatriación de ganancias de corporaciones extranjeras que se llevan de Puerto Rico 37 mil millones de dólares y apenas pagan un 2%. Si le impones un 10% tendríamos un aumento en los recaudos de 3 mil 700 millones de dólares. Adicional para poder cumplir con las obligaciones del gobierno al tiempo que se inyecta a la economía. En segundo lugar, otra alternativa que yo he propuesto es el imponer una contribución fija a las corporaciones sin distinguir cuáles son las que son exentas y las no exentas. Pero siempre esas promesas que hacen todos los políticos parece que se hicieran con una varita mágica porque nunca hay una solución efectiva para lograr un presupuesto totalmente balanceado, que no haya deuda, la deuda sigue aumentando. ¿Cómo podemos lograr que esto no siga ocurriendo administración tras administración? Mira, el gobierno no ha virado todas las piedras, por decirlo así. Por eso yo digo que el aumento en los recaudos tiene que ir en aquellos lugares donde no se ha buscado dinero. Y eso es parte de la propuesta que ha hecho el Partido Independentista. En la administración anterior, Luis Fortuño impuso un 4% a unas subsidiarias de corporaciones extranjeras que la llegó al fisco 1.800 millones de dólares. Eso evitó la quiebra del gobierno al tiempo que ayudó a que se pudiera balancear lo que era el presupuesto del país. O sea, que usted está diciendo que la pasada administración trabajó en algo. Dio un paso correcto en la dirección correcta, pero muy tímido, muy tímido. Nosotros creemos en imponer hasta un 10%, no un 4% y que no sea temporero, que sea permanente. De manera que si de verdad estamos en una crisis, que todos los actores económicos en Puerto Rico tengan que poner un pie en el bote y ayudar en el momento de crisis. La actitud, la forma en la que el gobernador asumió su postura frente a las casas acreditadoras, ¿fue la mejor? ¿Ha provocado que se vuelquen en contra de Puerto Rico como tal? Mira, yo pienso que eso fue más que todo relaciones públicas. El gobernador cuando inició su gobernación dijo que le valía lo que dijeron las casas acreditadoras. Hizo todo lo que dijeron las casas acreditadoras. De hecho, cuando anunciaron la degradación, él incluso dijo que había cumplido con todo lo que le habían impuesto, que no entendía cómo lo habían degradado. Y por lo tanto, una vez se sometió sumisamente a las casas acreditadoras, ahora entonces quiere un poco para las gradas decir que las va a demandar, pero realmente lo que tiene que es renegociar la deuda. Eso es lo que hay que hacer. En 20 segundos. ¿Usted le cree cuando él ha dicho que ha cumplido todas sus promesas? Porque usted es ciudadano también de Puerto Rico. No, no es cuestión de creerle o no creerle. El país vive lo que vive y la crisis la vivimos. Pero usted vive también en este país. Exacto. ¿Usted lo ha visto? Y yo no he visto. ¿Ha visto los empleos? Yo no he visto esos empleos. No solo que no he visto los empleos, sino que si mañana el Canal 4 cierra, votan 300 empleados y nombran a un guardia de seguridad para custodiar que no vandalicen la estructura, y voy a celebrar que nombraron a uno y votaron a 200, eso no es lo que el país espera. Y perdona que casi no tengo dos, pero es culpa del Mundial. Bueno, muchas gracias Juan Dalmau. Continuamos con más de Noticentro. Gracias. Gracias. Gracias.